Oye, pero, este, ya no se, ya no puede, tiene que estar, sale, 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 está grabando? Te entrego esta cumbia morena, te entrego esta cumbia morena, para que bailes conmigo, para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, y que yo te quiero, y que yo te quiero, si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, y que yo te quiero. Entra y vuelta cumbia morena Entra y vuelta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero y que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero y que yo te quiero Que yo te quiero